Pemex tiene como función principal la explotación, la refinación y la comercialización de los derivados del petróleo y del gas natural. Pero Pemex también, como otras empresas petroleras, puede participar en la explotación de litio, por ejemplo, y en la producción de energía térmica y eléctrica con fuentes renovables de energía. Se trata de fortalecer a Pemex con su función principal, pero al mismo tiempo avanzar en el fortalecimiento de Pemex frente a los momentos actuales de la situación ambiental en términos globales del cambio climático.